Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cuando llega una actualización completa, en algunos dispositivos sufre algunos cambios la sensibilidad, pequeños cambios que perjudican la movilidad y puntería del jugador. No hay que olvidar que la sensibilidad es la parte más importante para conseguir un nivel de juego mucho mejor que la mayoría, siempre y cuando lo configures correctamente. Por esta razón el día de hoy quiero mostrarte mi sensibilidad, que tal vez no pueda llegar a servirte, ya que la sensibilidad depende de cada dispositivo, pero no hay que descartar la posibilidad de que haya algunos jugadores con el mismo dispositivo que yo tengo, y también podrías usar mi sensibilidad como base para configurar el tuyo. Solo hice pequeños ajustes, subí pequeñas cantidades en cada ajuste de sensibilidad, y pude conseguir otra vez mi sensibilidad exacta, ya que después de la actualización mi movilidad ya no era la misma. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y si también puedes sígueme en la plataforma morada, donde hago directos casi todos los días. Te lo agradecería mucho crack. Modo de rotación, lo tengo en aceleración de velocidad, para que el giro de la cámara se mueva a la velocidad que deslice el dedo. Si deslizo el dedo rápido, la cámara se mueve rápido, y si lo deslizo lento, la cámara se moverá lento. Valor de aceleración lo tengo en 170. Selector de sensibilidad, lo tengo en cambiar poco a poco al usar la mira. Y aquí es donde tuve que cambiar algunas cantidades. Subí los números para aumentar la velocidad de movimiento, pero sin exagerar demasiado. La sensibilidad estándar lo tengo en 150, que es la velocidad del giro de la cámara en primera persona. Punto rojo, sensibilidad holográfica. Para los que siempre se equipan miras de punto rojo, es importante colocar una cantidad no tan alta en esta sensibilidad, porque después será difícil controlarla. Yo lo tengo en 95. Igual que la sensibilidad de apuntado, porque también lo tengo en 95. Sensibilidad de la mira táctica, lo tengo en 100. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión, lo tengo en 80. Y la sensibilidad más importante, que se vio más afectado en esta actualización, es la sensibilidad de cámara en tercera persona. Después de la actualización, los giros de la cámara me parecían muy lentos, y tuve que aumentarla para conseguir la movilidad que tenía anteriormente. Por eso es muy importante configurarla muy bien, ya que en combates a muy cortas distancias, puede darte problemas si no lo tienes configurado correctamente. Y yo lo tengo en 151. Sensibilidad de giro vertical, lo tengo en 121. Esto también forma parte de la movilidad, así que hay que colocarle una cantidad no tan alta, porque si lo hace, se hace incontrolable. Sensibilidad de disparo, sensibilidad de estándar, lo tengo en 115. Sensibilidad de la mira de punto rojo y sensibilidad holográfica, lo tengo en 93. Igual que la sensibilidad de apuntado, no uso cantidades tan altas, ya que luego se me complica controlar las armas a distancias muy largas. Sensibilidad de la mira táctica, lo tengo en 97. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión, lo tengo en 90. No uso tanto sniper, por esa razón no moví casi nada a esta sensibilidad. Sensibilidad de cámara en tercera persona, es otra sensibilidad muy importante, ya que es el encargado de mantener una buena precisión al disparar de cadera. Por eso debes configurarla correctamente. Igual que la sensibilidad de giro vertical, para evitar que la mira del arma se vaya tanto para arriba, evita colocar una cantidad demasiado alta aquí. Muy bien, como habrás visto, mi sensibilidad en el iPad no cambió tanto. Ahora veamos la sensibilidad en el celular. Debido al tamaño de la pantalla del celular, la sensibilidad es totalmente diferente, y muy probablemente no te llegue a servir. Pero puedes probarla si quieres. Pero antes guarda tu sensibilidad para no valer verga después. En el celular tengo una sensibilidad muy alta en el giro de la cámara, ya que aquí sí se vio más afectado. Para una mejor movilidad y puntería se tiene que conseguir una sensibilidad no tan alta, y tampoco tan baja. No cometas el error de muchos, porque conseguir una movilidad demasiado rápida pierden completamente la puntería. Se mueven a muy buena velocidad pero disparan 99 balas y fallan 100 balas. En los comentarios dejaré fijados los códigos. Puede que en 15 días o en un mes dejen de funcionar los códigos. Pero aquí seguirá el video para que copies las cantidades manualmente. Crack, si te quedas a ver el video completo me estarías ayudando mucho. Crack, si te quedas a ver el video completo me estarías ayudando mucho. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. No. Dale si quieren un meme o 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 un meme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!